Hoy estamos operativamente en más de casi 2.100 cámaras, operativamente, con una distribución en todas las localidades y obviamente con una expectativa de seguir instalando permanentemente. Tenemos la fortuna de que en ese sentido la Intendenta entiende que es un instrumento fundamental tanto en la prevención como en lo que respecta después al seguimiento y la posibilidad de resolver situaciones de inseguridad. Vamos a hacer una incorporación de nuevas cámaras. La idea es poder estar avanzando en los próximos meses con 300, 400 cámaras más instaladas, pero hoy el número que tenemos oscila a 2.100 con una distribución bastante equitativa en función de la amplitud del territorio. ¿Qué cantidad de personal tiene en el centro de monitoreo? Digo, porque la cámara es importante pero más importante es aquella persona que la está visualizando. Exactamente. El monitoreo está dividido en tres turnos, en el cual en total hay más de 200 personas afectadas a la visualización, con los supervisores correspondientes, con un director general que es el que obviamente digita todo el formato de tecnologías que se van aplicando, el control de la visualización, las zonas en donde se va, porque con toda esa gran cantidad de cámaras siempre hay, si bien se trata de observar lo mayor posible, pero tratar de generar con instrumentos estratégicos la posibilidad de una visualización amplia, pero también focalizada en zonas donde entendemos que son de un tránsito permanente y donde se puede registrar mayor cantidad de hechos o de escapes o de situaciones en donde la funcionalidad de la cámara sea mucho más efectiva. Comando de patrulla, ¿qué cantidad de efectivos hay? Entiendo que hoy el comando de patrulla tiene más de 150 efectivos. La distribución del comando de patrulla, recientemente hubo lo que se llama un nuevo policiamiento que tiene que ver con una reestructuración de las cuadrículas en Moreno y hoy tenemos una cantidad de móviles que oscila los 25 o 30 móviles del comando de patrulla, que si a eso le sumamos los 24 móviles de urbana y la posibilidad que tenemos muy pronto de una incorporación de más patrulleros que estimamos que van a estar llegando en noviembre, una parte para el comando de patrulla y otra parte para la guardia urbana, para seguir reforzando la presencia en las calles. Después hay otras dependencias, digo, que están abocadas específicamente a la investigación narcotráfico. ¿La sub-DDI sigue funcionando en Trujui? Sigue funcionando en Aras Trujui. Está también la DDA, que también funciona y trabajamos permanentemente lo que son las investigaciones y los casos, lo que nosotros podemos aportar también. ¿La DDA qué sería? ¿A qué se abocan? Tiene que ver directamente con el trabajo del narcotráfico, tiene que ver con la posibilidad de investigación que hacen localmente en articulación obviamente con la Fiscalía y nosotros también tenemos mucho vínculo con ellos en lo que respecta a situaciones en donde por ahí nosotros la denuncia o no estaba realizada o tenemos algún contacto que nos permite poder transmitirles información que después puede llegar a ser útil en la investigación y en muchísimas oportunidades, en muchísimos casos ha sucedido que estas líneas de trabajo que nosotros llevamos adelante junto con la Secretaría de Justicia o desembocan o en la DDA o desembocan en cualquier otra fuerza, pero en la DDA han tenido muchísimos resultados en función de allanamiento de ese andado, con un resultado muy positivo. Hace muy poquito la DDA tuvo un gran trabajo en Catonas con una serie de allanamiento que se hicieron en los edificios de, en el complejo de las Catonas. Con pileta incluida. Exactamente, que era una gran cantidad de estupefacientes secuestrados, de armas, bueno personas detenidas que estaban implicadas en el comercio de estupefacientes hace muchísimo tiempo y bueno con ellos trabajamos permanentemente eso, trabajamos con la DDI, con la sede que está en aras tanto lo que tiene que ver con paraderos, tanto lo que tiene que ver con otro tipo de investigaciones que son comunes y corrientes y que la verdad tenemos una vinculación muy fluida con ambas, con ambas cabezas de estas dependencias y y bueno obviamente con la Jefatura Departamental y la Superintendencia.